Hola amiguitos, hoy nos divertiremos con un juego que se llama P.I.M.S. Heroes Racing Vamos a elegir a nuestro personaje chicos Tenemos a Gekko Tenemos a Buhita Gatuno Vamos a comenzar esta aventura chicos Buhita lleva la ventaja amiguitos Debemos de obtener estos diamantes de distintos colores Cuidado con las rocas amiguitos Bien chicos Hemos completado el primer nivel Vamos a elegir el siguiente nivel Tenemos a Gekko Así es como Gekko empieza esta aventura chicos Obtenemos estos diamantes de color verde Cuidado con estas rocas Gekko lo hace muy bien Gekko va muy feliz en su motocicleta Bien chicos Hemos completado el nivel número 2 Que comienza la diversión 3, 2, 1 Vamos chicos Gekko va acumulando estos diamantes de distintos colores Gekko llega en primer lugar Bien chicos Vamos de nuevo ¿Están listos? Comenzamos Seguimos obteniendo más diamantes Cuidado con los obstáculos chicos Romeo coloca estos obstáculos Cuidado chicos Debemos de tener mucho cuidado con estas rocas Apresúrate Gekko Apresúrate Gekko Seguimos obteniendo más diamantes de color verde Cuidado con los obstáculos Cuidado con los obstáculos Cuidado chicos Debemos de tener mucho cuidado con estas rocas Bien Gekko ha llegado a la meta Obtenemos 3 estrellas de color amarillo Vamos con el nivel número 5 Tenemos a este personaje y ella es Buita Debemos de tener mucho cuidado con estos obstáculos Debemos de pasar por estas burbujas de distintos colores Cuidado con las rocas chicos Buita va en esta nave Cuidado con las rocas chicos Bien chicos, hemos completado el nivel número 5 3, 2, 1 Así es como Buita recorre esta aventura Debemos de apresurarnos para llegar a la meta Hemos encontrado estos diamantes de color rojo Buita salta muy alto ¡Apresúrate Buita! ¡Excelente chicos! Hemos completado este nivel número 6 Continuamos con esta aventura chicos Tenemos a Gecko, Gatuno y Buita Debemos de llegar a la meta chicos ¡Bien! Buita lleva la ventaja y ella va en primer lugar ¡Eso es Buita! ¡Vamos! Hemos completado este nivel chicos Vamos de nuevo amiguitos Gatuno va en primer lugar Debemos de apresurarnos para rebasarlo ¡Cuidado con las rocas, Buita! ¡Sí que hay muchos diamantes! Buita salta arriba de estos obstáculos ¡Hemos completado este nivel chicos! ¡Vamos por el nivel número 9! ¡Vean chicos! ¡Tenemos un tractor! ¡Debemos de acumular estas monedas chicos! ¡Debemos de obtener estos diamantes de distintos colores! ¡Buita lo hace muy bien! ¡Cuidado con los obstáculos chicos! ¡Excelente! ¡Hemos completado el nivel número 9! ¡Vean chicos! ¡Romeo va en esta esfera! ¡Debemos de tener mucho cuidado con estas rocas de hielo! Así es como Romeo coloca estas trampas por este camino Que estos obstáculos no nos impidan para llegar a la meta ¡Apresúrate Buita! ¡Apresúrate Buita! ¡Hemos encontrado más diamantes de color rojo chicos! ¡Buita ha llegado a la meta! ¡Hemos completado el nivel número 10! ¡Vamos con el siguiente nivel! ¡Debemos de pasar por estas esferas de distintos colores! ¡Cuidado con estas rocas! ¡Cuidado con estas rocas! ¡Apresúrate Buita! ¡Cuidado, chicos! ¡Bien! Hemos pasado por todas las esferas de distintos colores y así es como hemos llegado al final de este juego. Espero que te hayas divertido y te haya gustado. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. ¡Te espero en el siguiente video! ¡Bye, bye!